Amigas, amigos, compatriotas, ¿se han fijado que es como normal en los chilenos el voy y vuelvo? O el espérense un ratito, espérenme otro ratito. Y siempre como que nos tienen acostumbrados a esperar. Cuando llegamos y vamos a un negocio a buscar algo que nos habían dicho que estaba para las 10 de la mañana, nos damos un tiempo por si acaso y llegamos a las 11, mire, es que todavía no lo terminamos. ¿Puede volver en la tarde? Entonces, eso de volver en la tarde a uno como que lo complica bastante, sobre todo en el caso nuestro, acá que vivimos en el campo, significa tener que viajar a la ciudad o bajar a pueblo, como le llamamos, para volver en la tarde. Así que lo dejamos para el otro día en la mañana. Y llegamos al otro día en la mañana, mire, venga como a mediodía y se lo tengo listo. Y así es la costumbre del chileno, en todos lados. O el mañana vengo y no llegan, no llegan. O el sabe que, aló, mire, necesito si pueden ir un gafiter a mi casa. Mire, termino un trabajo en estos momentos y estoy allá en media hora. Y el trabajo es urgente, media hora y no llega. Dos horas y no llega. Y vamos esperando, y vamos esperando. Entonces nos empezamos como a acostumbrar a esperar. Y como que la espera para nosotros es algo normal. Aquí hay gente que pide hora al médico porque está grave, porque padece cáncer o tiene una enfermedad grave algún, al corazón, algún órgano vital. ¿Ya? Y los hacen esperar. Va al hospital y le dicen, la hora es para el día 10 de abril. Llega el 10 de abril. No, tiene que ir nuevamente al poli ahí, al poli, porque le llaman poli. Y tiene que agendar otra hora. Mire, es que ¿sabe lo que pasa? Que el doctor ha tenido mucha cirugía, o el doctor se fue y llegó un doctor nuevo. Así que tiene que esperar nuevamente y vuelva en septiembre. Y así es como miles de personas en este país, por ejemplo, han muerto por negligencia de los servicios públicos. ¿Acaso esas muertes no son violaciones a los derechos humanos? Y también en manos de las gentes del Estado, porque son funcionarios públicos. Pero esa es la salud maravillosa que tenemos en este país socialista, pues. Él vuelva más rato. Las famosas listas de espera, donde hay gente que lleva dos años esperando verse por un cardiólogo, un neurólogo, o incluso un médico general. Y lleva dos años esperando. ¿Y qué ha pasado en esos dos años? Se agravó y se murió. O tuvo que partir a un doctor, pagar consulta privada, y tener que irse a una clínica privada a tratar de sanarse. Pero los pobres, ¿cómo lo hacen? Tienen que esperar no más. Y son víctimas del sistema fiscal. Entonces, aquello, eso, no es una violación a los derechos humanos. ¿Tanto que alegan contra los militares? ¿A cuántas personas? A miles de personas. Porque estamos hablando de veintitantos mil personas. Se le han violado los derechos humanos en este país. La administración pública. Agentes del Estado. Después del año 2009. Por lo tanto, son crímenes de lesa humanidad. Les guste o no, pero así es la cosa. Ahora, vámonos al cename. Que a la mamá, porque la califican de que ella está viviendo en riesgo, o que los niños no pueden criarse con ella porque los niños, la pareja de la mamá, podría tal vez atentar contra los niños, y le internan los niños al cename, pues. Otros porque hicieron, son malandras y se portaron mal en la calle, pues. Y los internan al cename junto con esos niños que, siendo buenos, van a empezar a criarse con esos otros niños que andan haciendo maldad en la calle. ¿Y cuántos niños en el cename no han sido violados? O tal vez no están siendo violados en estos momentos. No tal vez por los cuidadores, sino que por sus propios amigos de celda, sus propios amigos del centro donde están. ¿Cuántos de esos niños no están siendo abusados sexualmente? Son niños que están en la pubertad, ¿ah? Están en el despertar sexual. Entonces les nace cualquier cosa. Son niños que van a puro aprender delito. ¿Acaso no es eso una violación a los derechos humanos? Y más aún, de niños. ¿Y por quién? Por agentes del Estado. Después del año 2009, por lo tanto, son crímenes. Crímenes, porque crímenes no es solamente cuando muere una persona, son crímenes de lesa humanidad. Meditemos sobre aquello. Porque somos re buenos para llorar por los que murieron hace 40 años. Pero hace 40 años era una situación muy especial y se murieron. Había por último una justificación histórica de la muerte de esas personas. ¿Por qué eran comunistas? ¿Por qué eran del MIR? Todos los que están condenados en Punta Peuco son porque mataron a alguien del MIR o a alguien del Partido Comunista. Que fueron un partido y un movimiento que era parte del Partido Comunista que se declararon en rebelión contra el gobierno militar. Por lo tanto, si alguien se declara en rebelión contra el gobierno militar, el gobierno militar combate contra ellos. No los manda a pasear o le hace algún regalito en especial. Y ellos decidieron combatir. Bueno, combatieron. Es que los pillaron durmiendo. ¿Para qué estaba durmiendo? Pero la mayoría fueron personas que se enfrentaron a la fuerza de seguridad. Fueron valientes y pelearon. Pero murieron. Y ahora los que los combatieron y los que los vencieron en el combate están presos. Y hay otros presos porque se supone que usted estuvo ahí. Porque dicen que lo vieron ahí. Dicen que lo escucharon ahí. Era tan famoso. Era una voz tan conocida. Era una persona pero invisible. Tenía un aura especial. Por lo tanto, era una persona pero muy conocida. Por eso estaba ahí. ¿Ven? ¿Cómo estamos siendo engañados? Ahora, qué peor otro engaño que viene pronto. Estamos en la época festivalera. Fíjense que el lunes pasado. No sé si es el lunes o no. Puse televisión nacional. Festival del Guaso de Olmue. Es un festival, se supone folclórico. Y lo primero que sale es un rapero a cantar. ¿Qué tiene que ver con Festival del Guaso de Olmue? Pongan gente, pongan folclor. Traigan folclor de toda América si quieren. Pero no pongan un rapero a cantar. Y más encima que las letras eran pero. Eran C y X. No triple X. Eran C, tu, P, X. Las letras de esas canciones. Entonces, no nos falta en el respeto a los chilenos. Ahora viene el festival pronto ya. Bueno, están todos haciendo festival. Pero pronto viene el festival de viña. Antes la gaviota de plata. La gaviota de plata se le entregaba a los ganadores del festival. Los que postulaban con alguna canción y ganaban el festival. Y el leitmotiv y la importancia de ese evento era el festival. Y todos nos preocupamos de la competencia nacional como de la competencia internacional. Pero ahora la mayor cantidad de gaviotas, antorchas, palometas y cuestiones se las llevan los cantantes. Los que vienen a cantar al festival. Y el que compitió, el que compuso una canción, el que fue autor de una canción, el que cantó una canción que nunca antes se podría haber sido escuchada. Le dan apenas una gaviota. Y los otros que compitieron, que se pegaron el pique de todos lados del mundo a participar en este festival. Un aplauso nomás, y hay veces que los pifen incluso. Ya no es el festival de viña. Es el carnaval de viña. O el recital de viña. Están una hora, dos horas cantando ahí. Y al festival, que es lo importante, no le dan ni una importancia. Yo soy capaz de volver atrás y tener un cantante al día, un humorista al día, y el resto, puro festival. No importa que no tenga rating. Alguien se va a tener que interesar por el festival. Y volver a lo nuestro. Volver a lo que nos caracteriza. Volver a lo nuestro. ¿Por qué tenemos que estar dependiendo de artistas extranjeros? ¿Por qué tenemos que estar dependiendo de lo que digan los canales extranjeros a donde se transmite este festival? Amigas y amigos, este perro está en celo. O sea, no. Hay una perra en celo y el perro lo único que quiere es casarse con la perra. Pero la perra es puj y el perro es salchicha. Imagínense lo que saldría. Una cosanera, ñata, con la cola que me ríe así. ¿Ya? No. No tiene ninguna posibilidad. Porque la novia la tenemos encerrada. Y a él lo tenemos aquí, afuera de la casa. Pero sufre el enamorado, el Romeo. Para ustedes, mi gran saludo. He dejado algún día hacer videos. Porque he estado viendo cosas familiares. Tengan ustedes muy buenos días. Y no se olviden nunca. Que tenemos que decir desde el fondo de nuestro corazón. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!